¿Qué es el acrimiento? Es un sintoma nominal, un sintoma activado que complementa a los verbos oculativos que son seres que aparecen, ¿vale? Ejemplo, Juan es un hombre, un sintoma nominal que acompaña a un sujeto con el error celestial aparece Ella está enferma Un sintoma activado que acompaña a un verbo acumulativo que es celestial aparece María parece cansada Eso es el atributo Estos tres Esto es un sintoma nominal que hace función de atributo Esto es un sintoma activado que hace función de atributo Y esto es un sintoma activado que hace función de atributo Y esto, por supuesto No tiene por peso, lleva más cosas María está cansada de jugar Por ejemplo Todo esto Sería el sintoma preposicional que hace función de atributo Y de jugar que es un sintoma preposicional que es un complemento grande ¿De qué adjetivo? De cansada Podría estar cansada de un atributo